Música Bueno señores, continuando con la segunda parte del video, aquí está el mecánico que arregla los carros ¿Cuál es el diagnóstico de este carro? Este vehículo se le fastidió la empacadura del motor, de la culata del motor Pero tiene salvación Si, eso se repara, eso se saca y se revise ¿Y el ayudante? El ayudante está aquí en plena actuación ¿No va a comprar Coca-Cola hoy ni a Semita? Pero esta vez como que me va a comprar otra vaina Porque esa semita estaba muy maluca Una pobre vaina ahí Tú ves como que no has visto ese video Estos daños suceden debido a que la empacadura cuando ya lleva años de servicio Eso es lo que le ocurre al no usar los refrigerantes requeridos Esto es un motor que estaba trabajando con pura agua De allá de caudare Había que echar el refrigerante Con el agua de caudare No le echan agua de caudare Porque se coima esa vaina Ajá, pero ¿cómo que es este pistón? Ah, güey, no tiene agua ¿Y qué le pasó a nada? Güey, no chupó No, no, el pistón no tiene agua No, hay que cambiar el aceite, filtro Ah, puño, espero que no se le hayan pegado los anillos No, 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 porque no se lo prendimos Agua, pero mira como te hace empacadura Agua, huelta, piñonga Agua, ese para que la vean Yo se lo dije Yo se lo voy a poner, ese no es tú Nah, guau Hermano, estás en lo cierto Hermano, estás en lo cierto De vaina salió Ahora, ocho años de servicio Este año ya no es pan viejo Ya no es acemita Este año no es acemita Este año es pan de jamón y texicola Pero si es verdad que es pan de jamón vacío Sí, sí es pan de jamón Pa' ver, ándesle del jamón Venga pa' que lo vean A 20 bolos A 20 bolos Y este año ya no es la bomba del neón ¿Qué están arreglando? No, ya no es la bomba del neón Ya ahorita es la empacadura de la cámara Vean para que usted vea cómo está eso de bueno ¿Qué dice usted? Excelente Excelente el pan ¿Y el ayudante? Mmm, es bueno No, 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 no No, no, no Ha, ha No, 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 no No, 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 no